Que gracias por el corazón de estar en mi vida Y cuántas faltan gracias a este corazón Que gracias a ti, que gracias a mi amor Regresa Yo te lo necesito Cantaba en un reino Yo pienso en ti Lo vivo y lo vivo Tan solo eres tú lo que me haces feliz Yo te necesito Amor, como antes sentí más Regresa Lo vivo Mi vida es vacía Si no estás Y no estás No me lo necesito Desde los días No sé de tu vida No sé más de ti Me escribo amor Yo Enredes conmigo Cerrar en las olas Mi alma te añora No sé de tu vida Sí Que decidí más Esos Las olas Que daba my feet No sé de tu vida Con verses No estás conmigo